Tranqueras recibe un aporte muy importante del Ministerio de Salud Pública y tenemos la visita en la jornada de hoy de profesionales y vecinos, amigos que vienen a visitarnos y a explicarnos acá en Tranqueras este nuevo plan que está poniendo el Ministerio en acción. Vamos a pedirle a la doctora que se presente en primer lugar, nos diga el cargo que ocupa y cuál es el plan para los próximos días. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo soy la doctora Marta Ribeiro, que próximamente voy a venir a actuar acá en la Villa de Tranqueras como médico de familia. El cargo de médico de familia es un cargo del Ministerio de Salud Pública, de ACE, en el cual consiste en brindarle a la población una atención integral y continua. Para eso, no puedo cubrir los 10.000 habitantes, creo que son 10.000, ¿verdad? Aproximadamente los que tenemos acá. Yo voy a cubrir 2.200 personas, ¿verdad? Voy a ir recorriendo las casas, dado que la atención va a ser para aquellas personas que tienen el carné de asistencia de salud pública o aquellas personas que no lo tienen pero que tampoco tienen cobertura particular. De alguna manera, posteriormente, nosotros iniciaremos los trámites para que tengan el carné de asistencia de salud pública, ¿verdad? Con Hilda, muy conocida de todos nosotros, los tranquerenses, le pedimos que nos explique un poco cómo ha trabajado en esta corriente, este nexo que ha oficiado usted con la doctora, con salud pública y con Tranquera. Bueno, ¿te imaginas, Almada, que habiendo trabajado tanto tiempo acá en esta villa, realmente conozco bastante? Cuando la doctora sugiere de este trabajo que se va a realizar acá, quedé muy contenta, por supuesto. Entonces, estoy haciendo un, digamos, un nexo entre leones y rotarios, dado que el trabajo de la doctora también insume algo más que no es solo el trabajo con la población, sino que también grupos animados, como son los leones y los rotarios, tienen que estar allí junto con nosotros, ¿verdad? Que en el transcurso de la jornada nosotros lo vamos a hacer saber. Otra cosa es que yo ya estoy culminando mi trabajo en salud pública, dado a que cumplí mis 30 años, no quiero decir la edad que tengo, pero es así, quiero dejar algo para Tranquera. Y pensando en dejar algo para Tranquera, también le hice la invitación al doctor Víctor Requi, pensando en que Tranquera necesita un ginecólogo que atienda a la población de embarazadas y del recién nacido. Entonces, vamos a agregarle algo más a esta villa, que es un consultorio particular, pero no queremos decir con esto que no se va a implementar la atención a la embarazada también del Ministerio de Salud Pública. Onilda, ¿cuál va a ser el apoyo concreto que podrían estar brindando los clubes de leones y club rotario de la villa? Bueno, acabamos de tener una reunión con ellos y quedó en que ellos son los encargados de conseguir el local, porque exige un local que tenga algunas habitaciones y se va a implementar de acuerdo a las necesidades que la doctora lo va a explicar más adelante. Doctora, ¿podríamos entonces reiterar, si bien pueda ser un poco reiterativo, valga la redundancia, vamos a reiterarle a la población los detalles? O sea, ¿a partir de cuándo usted estaría visitando los hogares y a partir de cuándo estaría funcionando este nuevo plan? ¿Cómo no? La idea es que a partir del mes de agosto, en los primeros días del mes, voy a iniciar mi recorrida por la zona, ¿verdad? Hacer una visita casa por casa, de la cual a veces iré sola y a medida que pasen los días y que consigan miembros de la comunidad que estén interesados en colaborar, ¿verdad? Vamos a formar posteriormente a un grupo de personas que sean afines a los tratamientos de salud, a dar charlas o a tratar de prevenir, porque la idea fundamental es tratar de disminuir la enfermedad. Vamos a tratar de luchar para que cada vez haya más salud y para esto vamos a hacer lo que se llama la medicina preventiva, la atención primaria, ¿verdad? Y hay cosas muy importantes en las cuales tenemos que actuar, que es sobre las embarazadas, tratar de captar precozmente a la embarazada para que se hagan los controles necesarios. En esto voy a tener la colaboración del doctor Vitor Requi, que es ginecólogo y obstetra, el que va a colaborar conmigo, ¿verdad?, en el control de las embarazadas. Y también, posteriormente, voy a hablar con algún pediatra para tener apoyo en la parte pediátrica. Si bien yo voy a hacer la atención integral de todas estas personas que van a estar bajo mi cargo, ¿verdad?, bajo mi responsabilidad, voy a tener el apoyo de un ginecólogo y también de un pediatra para completar mejor así la atención. La atención va a ser entonces integral y además va a ser una atención continua, ¿verdad?, de estas familias a mi cargo. ¿Va a ser exclusivamente de aquellas familias que tengan el carnet de asistencia de salud pública o se va a implementar algún otro tipo de atención extensiva a aquellos que no lo tengan? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, esto es del Ministerio de Salud Pública y es para atención de la población que tiene el carnet en este momento asistencial, ¿verdad?, de salud pública y aquellos que no lo tienen pero que también les corresponde, que no lo hayan tramitado o que no tengan en el momento, no quiere decir que no vayan a ser atendidos. Van a ser atendidos y vamos a hacer los trámites para que estas personas también tengan el carnet. Lo que sí no va a... no entraría dentro de este grupo aquellas personas que tienen DICE o que tienen una asistencia privada. Yo les agradezco las declaraciones, pero le voy a pedir a Unila si quiere agregar alguna otra cosa y finalmente su saludo para los tranquerenses, sus coterráneos, que ayer, 22 de julio, cumplimos 80 años como pueblo. Bueno, felicitaciones Almada, ya me había enterado de esto y disculpad, no lo había dicho anteriormente, felicitaciones a todos los tranquerenses, yo me siento tranquerense porque profesionalmente nací acá en el año 1964 y realmente para mí esto que se implementa el Ministerio de Salud Pública y que la doctora haya elegido la Villa Tranquera es realmente un orgullo para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.